se encuentran en pues trabajando, pero ya estamos aquí, su servidor Alberto de la Garza, para traerle esta mesa de análisis, porque pues el día de hoy juega Correcaminos, pero presento con mucho gusto, antes que nada, Fanny Lerma, buenos días. Buenos días, Beto, buenos días a usted que nos está sintonizando, pues hoy nos toca trabajar con la ausencia de Pepe, pero pues, ni modo, tiene que trabajar, y aquí estamos para llevarle lo más calientito de los deportes. Así es, así que quédese con nosotros, porque bueno, hablaremos un poco de lo que se estará viviendo el día de hoy allá en Tijuana, donde Correcaminos, estará enfrentando a los Cholos, en un partido de Copa, Fanny, que sin lugar a dudas no será nada fácil, porque pues Miguel Herrera buscará sin duda alguna quedarse con esos tres puntos después de la derrota que sufrieron en la jornada uno ante los Cimarrones. Así es, pues el equipo de Cholos en el grupo de la Copa MX es el el último, entonces de alguna manera el Pío Herrera va a buscar sumar esos tres puntos, esperamos el equipo de casa también haga un buen desempeño y pues se traiga un resultado favorable, porque pues como lo dice el Beto, no va a tener el panorama fácil, recordemos que tiene muy buenos jugadores, pero también en en el equipo de Correcaminos hay muy buenos jugadores, que seguro estoy que van a destacar y van a hacer todo pues por traerse el los tres puntos. Pero hay que ver también, ¿no? Analizar a qué Correcaminos estaría saliendo esta noche, jugadores ahora que no han tenido participación, posiblemente estarían viendo acción ante el conjunto de Tijuana, como es el Gato Rea, que que ya no se anunció de de manera oficial, pero que sí está registrado para participar con el equipo de Correcaminos, el jugador, este jugador europeo que pues ya militó en el viejo continente y que ahora llega a Correcaminos en busca pues de brillar en el fútbol mexicano, ¿no? Con pues un buen plantel, que no le ha ido muy bien en cuestión de la delantera, han notado muy pocos goles en los últimos años, y que es una oportunidad muy grande para para enfrentar al equipo de Tijuana y mostrarse ante bueno en la copa donde sabemos que es donde te da mayor impulso, el mismo Chelis aquí lo lo hizo cuando dirigió a Correcaminos, que fue donde brilló, no le dio tanta importancia a la liga y es por eso que no se califica, pero en la copa llega a la final y de ahí todo mundo, si tú recuerdas Fanny, hablaba de Correcaminos. Así es, pues pues fue un un momento de que no no se vivía en mucho tiempo, entonces Correcaminos se va a final en la copa, estadio lleno y todo, lástima que no se pudo quedar el del título aquí, pero pues es un es un buen espacio, un buen espectáculo que se que se debe de presentar y pues esperemos el equipo de Correcaminos logre los tres puntos y que también el Gatorrea logre mostrar el nivel que tiene, logra aportar goles al equipo que debemos estar conscientes que eso es lo más en lo más deficiente que tenemos en el equipo de casa, que necesitamos a alguien que anote los goles a como dé lugar. Fíjate, analizando un poco el plantel que podría estar utilizando Tijuana, aunque ahora sí van a estar jugando en su en su casa, pues imagínate nada más a Tisimarrones en calidad de visitante, mandó a la portería Luis Mitchell, un arquero con. Muy reconocido, muy buena trayectoria. Con gran con gran experiencia y que bueno hoy podría ser parte fundamental en el equipo también se encuentra Juan Carlos Medina, que ya también es un jugador que estuvo vistiendo la playera de Atlas, que también tiene una gran trayectoria, y que puede ser parte fundamental en el equipo, y Joe Corona, un medio ofensivo que ha hecho grandes cosas en el fútbol mexicano. Así es, pues te digo, el equipo de Correcaminos no la tiene fácil, va a tener un partido muy reñido, pero pues está en ello sacar el buen resultado y traerse pues a como dé lugar esos tres puntos, porque así va a seguir, pues el equipo de Correcaminos ganando hoy se va a a seis puntos, de hecho, está de líder en en el grupo, aunque pues está empatado prácticamente con Cimarrones, pero lo que le benefició fueron los goles. Y y que seguramente ese el equipo de Tijuana a lo mejor no Miguel Herrera, pero sí el equipo de Tijuana va a recordar aquella fase final de la Copa donde Correcaminos los echa aquí en el estadio Marte de Regómenos, si tú te acuerdas en una voltereta muy muy emocionante porque pues el equipo de Correcaminos empieza perdiendo, reacciona y el estadio se volvió loco cuando vieron que que el equipo de Correcaminos iba al frente, iba al frente, entonces pues yo creo los las personas de Tijuana sí lo van a sí lo van a recordar y pues van a decir no pues qué gran espectáculo vamos a repetirlo otra vez. Eso se podría eso por el parte del equipo de Tijuana y por Miguel Herrera hay que recordar que antes de ser llamado a la selección mexicana, él vino con las águilas de la América, enfrentó aquí en el estadio Marte de Regómenos a Correcaminos y en esa ocasión igual, América se encontraba arriba en el marcador y Correcaminos termina de darle la vuelta cuatro por tres y quedarse con esos tres puntos. Entonces hay dos factores ahí interesantes que podría recordar tanto Miguel Herrera como los jugadores que aún militan con el equipo de Tijuana de aquellos años que a lo mejor no son muchos pero que al final de cuenta seguramente van a recordar la eliminación de Tijuana en la copa y que ahora buscarán cobrar revancha ante el conjunto naranja que ahora dirige Jaime Ordeales. Así es, pues esperemos Jaime Ordeales sepa utilizar los elementos y sea un buen partido pues ahí se llevó varios jóvenes del equipo de segunda, Lalo Juárez otra vez viajó con el equipo, está Orlando García. Sí. También vi ahí en algunas fotos que pues el gato Rea también estaba por allá, bueno el gato Rea no es de segunda, pero sí se llevó a a jugadores de segunda que sabemos que los chavos de segunda tienen muchas ganas de trascender, muchas ganas de ser considerados con el primer equipo, entonces pues aquí es su es su momento para que se muestren y para que se consoliden y se queden en el primer equipo y que el señor Jaime Ordeales lo siga considerando Beto para los demás partidos que vienen en puerta. Podríamos ver de nueva cuenta una zona defensiva Tamaulipeca, ¿tú crees que se pueda volver a repetir esto? Yo siento que sí va a repetir el cuadro del partido contra Cimarrones y la verdad yo llegué a escuchar comentarios de de los aficionados que les gustaba este cuadro que era más rápido, tenía más salidas y esperemos si si repita y que le funcione a Jaime Ordeales. Y pusieran pudieran posiblemente hasta más gol, ¿no? Tuviera este equipo, hay que recordar que pues anotan tres goles, se van arriba, digo dos goles, perdón, se van arriba en el marcador, los empatan y al final de cuenta pues terminan por ganar con el gol de Néstor Holguín que estamos viendo en estos momentos, pero que bueno, es un plantel más joven, eso que nos quede muy claro, participaron tres jugadores tamaholipecos como en el caso de Orlando García, Edgar La Borrega Benítez. Pulido. También estuvo participando Pulido, entonces, y además de que Eduardo Gallegos que también vio participación en la en la zona defensiva, en en la central, que también dio muchos comentarios buenos, por ahí vi gente que. Le gustó, cómo cómo desempeñó, cómo se desempeñó en esa posición, y fíjate Beto, la altura, muchos dicen, no, es que la altura no tiene nada que ver, la altura le ayudó en cuanto al partido, porque en algunas jugadas parecía que ya se iban, y con el pie o con la cabeza recortaba el balón, y pues, o sea, evitaba el peligro, o sea, el Álago Gallegos tuvo muy buen desempeño en en la central, o sea, tal vez a lo mejor hoy lo vuelva a poner en en esa posición, y hará un buen papel, te digo, la altura sí ayuda, y le ayudó mucho en en el partido pasado, y aparte que estuvo muy activo, evitando todo todo peligro, esperemos ver a Lalo Juárez de titular, que fue el que dio el pase a gol para. El tercer gol. Para el tercer gol, y tuvo una que otra jugada, que sí fue, no fueron de peligro de lleno, pero sí, el muchacho sí se le ven ganas, y sí se le ve con qué. Fíjate, yo en la en la alineación que manejó Jaime Ordeales en el en el pasado partido de Copa, yo sacaría a José Reyes, que en mi punto de vista es un jugador que la verdad nunca me ha agradado, no me ha agradado su fútbol, nunca ha terminado de convencer, y a la afición tampoco, porque he visto que se han quejado mucho, y pondría en su en su lugar a Armando Arce, un jugador victorense, que ha demostrado tener buenas cosas con el equipo de segunda división, campeón de goleo, y que a final de cuentas, podría estar haciendo un buen papel. Tu pronóstico para el día de hoy, Fanny. Ganan Correcaminos dos uno, un partido reñidito, pero se trae el resultado favorable a casa. Yo me quedo con un empate, la verdad, siento que va a ser muy difícil la plaza de Tijuana, así es que, pues bueno, un empate a un gol esta noche en el estadio allá en Tijuana. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias, Fanny. Muchísimas gracias, Beto, gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana, y pues recuerde que el equipo de Correcaminos juega hoy un partido importante contra Tijuana a las nueve para que, pues, lo sintonicen en las diferentes plataformas, que tenga un excelente martes, y recuerde que el equipo de Correcaminos juega este viernes aquí, contra Tapachula a las ocho de la noche. Exactamente, y el partido de hoy lo podrás estar disfrutando aquí en ORT, estará nuestro compañero Guillermo Guerrero, quien realizó el viaje hasta Tijuana, y que estará trayendo toda la información y la transmisión en vivo desde Tijuana. Nos escuchamos el viernes también en el estadio Marte de Regón. Muchísimas gracias, regresamos contigo, Claudia. Gracias, gracias, por supuesto, en esta mañana, por estar aquí con nosotros, y llevar...